Bueno, quiero compartir con ustedes, con todos, un estudio que me llegó hoy a mis manos, lo compartí inmediatamente en las redes sociales que hizo Engage, esta empresa de relaciones públicas, de estudio de mercado, de estrategias de comunicación que presiden Estela León y Raúl Vaz, ellos se dedicaron a estudiar cómo estaban en las redes sociales el gabinete que ya había designado Luis Abinader, o sea, para ellos, como Abinader había tomado decisiones casi hace un mes, lo que hizo el domingo y ayer fue ratificar la decisión que había tomado, bueno, ellos tuvieron más tiempo, a partir de las designaciones a través del Twitter, de evaluar el comportamiento de estas personas en las redes sociales, hacer un estudio, hombres, mujeres, seguidores, nivel de impacto, likes, etcétera, porque al final el propio presidente Abinader inició marcando la pauta, haciendo estas designaciones en Twitter, ¿no? Y evidentemente tiene una tendencia a utilizar las redes sociales para informar, para compartir, para debatir, y por ende hay que saber si su gabinete toca la misma nota que él, me hago entender, si están en la misma sintonía, si no todos, una parte. Pero bueno, viendo los resultados hubo un análisis de la parte demográfica, tanto por sexo como por edad, es un gráfico que está anterior al final, los ministros designados, los directores designados hasta ahora representan el 72.5% del gabinete y las mujeres el 27.5% del gabinete. Según las decisiones hasta ahora, en la tarde quizás, seguramente 31 gobernadoras, pero hasta ahora, en Gage, lo que pudo levantar es que el 72.5% del gabinete de Luis Abinader es de hombres. El otro tema es la edad, la edad promedio del gabinete de Luis Abinader. La edad promedio son 58 años, edad del funcionario con más experiencia, 84 años, que es doña Milagros Ortiz Bosch, y la edad del funcionario con más futuro es de 33 años. Esta gráfica que vamos a ver ahora no contempla la fecha de nacimiento de seis miembros del gabinete. Así que ahí hay una parte, la mayor parte representativa. Como ven, el grueso se ubica en el decenio 1950-1960. Ahí, en ese periodo, es donde hay mayor cantidad de personas que ya rondan unos 50 y tantos años de edad, como el propio Luis Abinader, que tiene 53 años. Vayamos a la trayectoria de los 37 perfiles analizados, 23... Era ese que estaba ahí, el del pastel, ese. De los 37 perfiles analizados, 23 miembros del equipo de Luis Abinader han trabajado en el Estado, y 14 surgen del sector privado y o organizaciones no gubernamentales. 35 funcionarios cuentan con títulos de estudios universitarios a nivel de licenciatura, de los cuales dos de ellos son de universidades en el extranjero. Ingeniería 4, Economía 9, Derecho 14, Administración de Empresa 5. Hay otras categorías que incluyen Medicina, Relaciones Internacionales, Turismo, Ciencias Políticas, Estudios Militares. 21 funcionarios cuentan con títulos de maestría, de los cuales 13 obtuvieron su título de universidad en el extranjero. Y tres funcionarios de este gabinete del presidente Abinader cuentan con títulos de doctorado, los cuales fueron obtenidos en universidades en el extranjero. Uno en educación, uno en economía y uno en derecho. ¿Cómo es la vida en las redes de este gabinete? Las cuentas personales. De los 37 perfiles analizados, 34 funcionarios tienen cuenta personal en Twitter activa y abierta al público. El primero en ingresar a Twitter fue el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, seguido del ministro de Industria y Comercio, MIPIMES, Ito Bisonó, la directora de DICOM, Milagro Germán, y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. En ese orden, y está por los años, bueno, Orlando Jorge entró en junio del 2008, nada más y nada menos, y un año después, Ito Bisonó. El primero fue Orlando Jorge Mera. Los novatos en Twitter. El más recién llegado a Twitter fue el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, seguido por la cuenta oficial de la superintendencia de bancos, don Alejandro Fernández WV, la ministra de Cultura, Carmen Heredia, y el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias. Tengo que decir que en el caso de Alejandro Fernández WV, su cuenta privada, que la utilizaba para todos los consejos y para cosas que decía en ella, su cuenta privada, él la cerró, o sea, la puso no visible y abrió una solamente de él como director o como superintendente de la superintendencia de bancos para su periodo al frente de esta superintendencia. Por esto, que es la más reciente. El ranking de los más seguidos por seguidores, la cuenta más seguida es la de Milagros Germán, que es la directora de comunicaciones de DICOM, que tiene muchísimos seguidores también por toda la trayectoria de ella en los medios de comunicación. Ha sido bien interesante este estudio por la cantidad de números que muestra de información, tanto esta de la cantidad de seguidores, sobre todo en Twitter, que tiene el gabinete de Luis Abinader. Está seguida Milagros Germán de los ministros David Collado y José Paliza, ellos tres con más de 100.000 seguidores, cada uno en Twitter. 12% de los funcionarios están en el rango de los 50.000 a 86.000 seguidores. El 29% del equipo tiene de 10.000 hasta 39.000 y el restante 53% tiene menos de 10.000 seguidores. ¿Crees que eso se dispare? Sí, claro. Bueno, en tanto le vean una utilidad o una herramienta verdaderamente de trabajo, de estar en interacción con los seguidores, etcétera, de brindar información en sus cuentas. Los más activos por promedio de tweet diario, Orlando Jorge Mera, quien diariamente promedia más de 15 tweets. Oigan esto, Orlando Jorge Mera, 47% de los funcionarios que tienen cuentas en esta plataforma son activos con un promedio de 1 a 5 tweets al día. El restante 50% es activo con menos de un tweet promedio al día. Los más reconocidos por promedio de likes por cada tweet. Bueno, la cuenta que ha ventaja con más likes es la del superintendente de banco Alejandro Fernández W. 26% de los funcionarios recibe entre 100 y 390 y 1.000 likes. En promedio por cada tweet, 41% reconocido en un rango de 25.000 a 97.000 likes en promedio y el restante 26 con menos de 24.000 likes. Los más efectivos por promedio de retweets por cada tweet. La cuenta que más retweets obtiene, que más retuitean, cada tweet colocado es la cuenta de la vicepresidenta Raquel Peña, seguida del superintendente de banco Alejandro Fernández. En Instagram, en Instagram, de los 37 perfiles, el 54%, 20 funcionarios tienen cuentas activas y públicas. En Instagram, el ranking, el análisis en los 12 meses, los más seguidos por cantidad de seguidores en Instagram, las primeras cinco cuentas están por encima de los 50.000 seguidores lideradas por la directora del DICOM, Milagro Germán. Tiene 654.600 personas que la siguen y a ella le sigue, el más cercano es David Collado, con 296.302 personas. Los más activos por promedio de post diarios en Instagram, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, lidera la lista de los más activos en Instagram, muy seguida por David Collado e Ito Bisonó, con un promedio mayor a un post diario. Los más reconocidos por cantidad de likes en Instagram. Se destacan las cuentas del ministro David Collado y de la directora Milagro Germán con más de 1.3 millones de likes en los últimos 12 meses. Madre mía. Y el ranking de los más comentados por cantidad de comentarios. La cuenta que sobresale con más de 120.000 comentarios es la del ministro de Turismo, David Collado, seguida por el 20% del gabinete en el rango de 20.000 a 55.000 comentarios. Estamos hablando de 12 meses de un año. Los más efectivos por promedio de likes y comentarios por cada post en el promedio. La cuenta de la directora de Dicom, Milagro Germán, se destaca como la más efectiva y el 20% del equipo de gabinete que le sigue oscila en el rango de 1.500 a 3.600 interacciones promedios. Con esto, entre otras conclusiones, bueno, Luis designando a Milagro Germán, viendo por ejemplo esta cualidad que tiene, dio en la diana. Fue importante porque todo lo que pueda publicar Milagro Germán, tanto en su cuenta de Twitter como la de Instagram y sobre todo en la de Instagram, tanto por los likes como por los comentarios, como por la cantidad de seguidores que tiene, va a tener un alcance y va a tener una importancia vital a la hora de comunicar algo desde el gobierno. Bueno, y ella, que es la directora de comunicaciones. Está por ver... Como quiera, deben de lograr, deben de trabajar en que sean las plataformas del Estado. Ok, está bien, ella tiene la ventaja de que tiene muchos seguidores, pero debería de ser a través de las redes. No, y está por ver también, Pinky, si, como hizo Alejandro Fernández, los demás ponen en pausa sus cuentas personales y abren una propiamente como funcionarios, independientemente, y reitero que, bueno, deben hablar a nombre de las cuentas de la institución, de la institución, pero, por ejemplo, es muy fácil, por ejemplo, en el caso de Milagro, pienso yo, que pueda publicar en las cuentas oficiales, en las cuentas oficiales de Instagram, de Facebook, de Twitter, de la presidencia del gobierno, información oficial, y ella la pueda después retuitear en su cuenta personal, y eso le da un boost, le da un impulso también a la cuenta oficial del gobierno. Yo creo que lo que hay es que crear una sinergia, tener gente detrás también para que pueda ayudar a todos estos funcionarios. Muchos son duchos en esto, otros no. Ya vemos, mira, como Orlando Jorge Mera, a mí me sorprendió que fue el primero que abrió una cuenta de Twitter de todos los funcionarios tan temprano como en 2008, estamos hablando de hace 12 años. Entonces, nada, es trabajar con estrategia, darle importancia a las redes, darle contenido a las redes, que sea un canal de comunicación de los funcionarios con el pueblo para transmitir lo que está haciendo, para recibir opiniones, para recibir crítica, para recibir sugerencias. Yo creo que esa es una ventana, y para eso hay que prepararse. Por eso, mi recomendación a los funcionarios, ahí están los números. Presidente Abinader, aproveche esa fortaleza que tiene en gran parte de su ejecutivo, en gran parte de sus funcionarios, para poner contenido verdadero y que la democracia de verdad en las redes se sienta, que el cambio de contenido, que no sea solo para mostrar los logros, y yo hice esto, y yo hice lo otro. No, para que haya una relación, una relación de verdad en ambas direcciones, en las redes sociales de todos sus funcionarios, y de usted también, como ha venido haciéndolo hasta ahora, en su cuenta de Twitter, sobre todo.